... Abrió sus puertas en 1991... ...en el edificio histórico conocido como la Casa de las Viejas... ...o Colegio de la Caridad en Salamanca... ...su misión, es reunir y conservar... ...los documentos cinematográficos, fotográficos... ...y videográficos, antiguos y contemporáneos... ...relacionados con la comunidad... ...y permitir su acceso a investigadores... ...estudiosos y personas interesadas... ...ella es la Filmoteca Regional de Castilla y León... ...custodia más de 4 millones de documentos... ...6.257 fotografías de películas... ...48.800 ejemplares de revistas especializadas... ...7.200 libros de temática audiovisual... ...y 170.000 fotografías digitalizadas... ...guarda aparatos y máquinas históricas... ...como la Moviola... ...que es la primera máquina de edición de películas en film... ...loopsia-losa... Es el centro de referencia y la imagen más visible de todo un conjunto de políticas de la Consejería de Cultura y Turismo, que junto al Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca ponen en marcha una serie de medidas dirigidas al aumento de su difusión, como la ampliación del horario, la apertura de un nuevo acceso, la incorporación de la colección Artilugios para Fascinar o el nuevo espacio expositivo Imágenes al pasar el umbral, ambos un escaparate continuado de fondos propios, iniciativas que hacen más atractivo este espacio que acerca, conserva y difunde el rico patrimonio audiovisual de Castilla y León. ¡Gracias!